Y el balón cayó allí para Jesús David Rivas que está luchando en el cuerpo a cuerpo con Mejía Lo obliga a retroceder, a perder terreno Después la quiso filtrar, tuvo fortuna porque fue y buscó el rebote Pelea bien Dorland, ganó para Mejía Puede poner a correr a Ramírez, prefiere hacer un golazo desde la mitad, pelota arriba ¡Gooooool! 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 ¡Diotrático! ¡Diotrático Nacional! El señor Mejía, señor, ¿qué va a hacer? La cámara es suya Hizo magia, señor ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Me parece que se queda corto el de Candelo Este es más largo de Candelo Un devoto del gol Amigos, Nacional acaba de marcar el golazo Un monumento a la distancia Le pueden hacer una estatua Al señor Mejía, pelota al fondo, 2 por 0 Minuto 63 lo gana ¡Atlético Nacional! ¡Qué golazo, Gonza! Recuperó Dorland por 2 Primero bloqueó y después recuperó abajo Y no dudó Levantó la cabeza y la clavó ¡Qué precisión! Porque aparte, Contreras no estaba tan adelantado No estaba tan adelantado El arquero, ya la vamos a ver en la imagen alta Es más, llega prácticamente hasta la línea de meta Mete el guantazo Sin embargo, la precisión es notable ¡Qué golazo de Mejía! De los mejores goles del año Sin duda en el fútbol colombiano Precisión top, quirúrgica De Robert Mejía Y Nacional vence 2-0 Yo creo que podríamos en producción hacer Un símil con el gol de Candelo Y estoy casi seguro que es una fotocopia ¿Sí? Sí Estoy casi seguro que es una fotocopia del gol de Candelo La distancia, la posición